Estamos con el seleccionado sub-14 damas A, B y de desarrollo en este último entrenamiento para lo que es integrar el torneo regional de selecciones NEA sub-14 en Concordia, del 7 al 10 de septiembre. Así que estamos ultimando detalle, con los tres seleccionados estamos ahora y bueno, muy esperanzado y a la vez ansioso también por el viaje. ¿Cuáles son los objetivos que se plantean para este certamen? Los objetivos en principio, como siempre tratamos en estos cuatro meses de ir desarrollándolos con los entrenadores, con los cuerpos técnicos y que las jugadoras también comprendan, es una sub-14. O sea, objetivo primero desarrollar el hockey, que ellas también puedan tener una vivencia de seleccionado, de ir a esta competencia e ir vivenciando cómo se compite, porque la verdad que también la intensidad que tienen estos torneos y son importantes, cómo se juegan, lo que le pedimos. Entonces por ahí los resultados que no nos confundan un poco y que, bueno, nadie, o sea, queremos ganar. Pero lo más importante es que puedan estar compitiendo esos cuatro días, que es muy intenso y que se desarrollen, digamos, con la edad que tienen para un futuro, ¿no? Bueno, contás un poquito, ¿de qué club? De Club Tilcara. Y en lo personal, ¿cómo tomás estar en el seleccionado, los entrenamientos? También, ¿cómo vivís la previa de este campeonato? Muy contenta y orgullosa de representar la provincia. ¿Hay nervios, ansiedad? ¿Qué es lo que se siente? Sí, todo. Sí, muy nerviosa. Es mi primera vez en el seleccionado, entonces, más todavía. ¿De qué club? Capivá. Bueno, ¿y vos cómo tomás este llamado al seleccionado y participar de este certamen? Mucho orgullo, la verdad que estamos súper contentas. Las 20 jugadoras que quedamos, es un re lindo grupo y nada, orgullosa de representar a Entre Ríos. ¿Ustedes hablan entre las compañeras de objetivos? ¿Qué es lo que imaginan? Sí, el primer objetivo es ganar todos los partidos y llegar al podio más alto que podamos. Y estamos muy confiados, o sea, tenemos expectativas muy altas. ¿En tu caso de qué club? El Club Atlético de Estudiantes. Bueno, nuestro mayor objetivo, primero, es salir con una linda experiencia de ir a Concordia. También nos gusta ganar todo, pero tenemos el objetivo de tener una linda experiencia y todo. Y poder compartir los momentos en los hoteles, en los momentos que juguemos y todo. Pero, obviamente, estamos entrenando al 100% y todo. Pero, bueno, nuestro mayor objetivo es tener una experiencia linda. ¿Y en lo personal, cómo vivís? ¿La previa ya ahí nomás de viajar? No, la verdad que bien, emocionada, porque, bueno, ya nos vamos el miércoles, todo. Y muy contentas porque ya falta poquito.